Alumnos de primero de bachillerato del Instituto Luis de Camoens, pertenecientes a la asignatura de Inteligencia Artificial, han participado como asistentes a la charla sobre dicho ámbito que ha tenido como experta a la doctora Nerea Luis Minguesa y donde ha expuesto la aplicación de la inteligencia artificial en diversos sectores. Vamos a centrar en ver una cosa muy anecdótica que ha pasado en este último año, que es que han salido numerosos modelos de inteligencia artificial que se aplican a multitud de sectores, desde la generación de imágenes y vídeo que puede aplicar al sector artístico o de marketing, a por ejemplo generación de textos que estudie cómo razonamos y cómo hablamos los humanos en conversaciones cada vez más humanas, valga la redundancia.